El gobierno de Macri ya viene desde antes, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Se cerró el centro de atención a las víctimas de delitos sexuales. Bueno, tuvieron de candidato a un misógino en la provincia de Santa Fe, a Miguel del Cel. Bueno, y ahora también está acusado de bancar su campaña electoral gracias a la trata, o sea, tiene contacto con Raúl Martín. Bueno, la hija de Raúl Martín fue la que lo está acusando. Y bueno, nosotros estamos en contra de estas medidas porque son contrarias a los derechos de las mujeres. Y bueno, ahora que es presidente de la Nación, en La Plata se cerró el centro integral para la mujer, el único que hay. Entre todos los despidos, hay mujeres que no fueron reincorporadas y hay puestos de trabajo que tampoco se volvieron a poner en funcionamiento. Entonces nosotros vemos que estas son todas medidas que son contrarias a nuestros intereses. Y bueno, esta pelea es mucho más dura que en los 12 años anteriores. Bueno, y por esto estamos llamando a todas las organizaciones que salieron el 3 de junio a dar una pelea, a organizarnos para lograr el 8 de junio una gran movilización en Buenos Aires. ¿8 de junio o 8 de marzo? El 8 de marzo, perdón. La idea es que se sumen todas las mujeres posibles, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y todas las organizaciones que defienden, digamos, los derechos de las mujeres están más que invitados a formar una unidad de acción, digamos, en contra de estos flagelos que pasan a las mujeres que se llevan, de los femicidios que se llevan a una mujer cada 30 horas. Y bueno, lo que exigimos acá en la ciudad de Chacabuco es que se haga un hogar para las víctimas de trata y sus hijos, que, digamos, no son un número menor. También por lo que pude leer, están repudiando lo que fue el caso de violencia de género en nuestra ciudad, en el cual Mariana Valdanio recibe un escopetazo. Sí, obviamente estamos en repudio a ese hecho y estamos exigiendo que Aldo Márquez esté preso, porque también la carátula de este caso es de homicidio y fue claramente un intento de femicidio porque él la ha considerado su propiedad. Y bueno, nosotros estamos pidiendo justicia por Mariana y por todos los casos que hay también. ¿Estuvieron en comunicación con esta chica? No, no pudimos ponernos en contacto, por eso sacamos la solicitada para poder que llegue nuestra solidaridad a ella y podernos en contacto. Entonces reiteramos, el 8 de marzo marcha en contra a lo que es el gobierno de Macri por todas estas cosas que nos ha denominado. Sí, para salir por nuestros derechos, o sea, vamos por la positiva. Y la idea es que salgamos todos juntos, con la bandera que se quiera, pero todos por los derechos de las mujeres, porque nos une la misma causa. 8 de marzo, ¿a qué hora se terminó? Todavía no se determinó, pero por eso mismo estamos viendo con las distintas organizaciones de mujeres a ver si se puede lograr esta unidad de acción, por eso las estamos invitando. Y bueno, esperemos que salga algo en conjunto. ¿Esto va a ser en todo el país? Esperemos que sí. Bueno, también nosotros queremos recalcar que el refugio fue algo que todos los candidatos a intendente tuvieron que ponerlo en su campaña y eso fue gracias a que 2.000 personas salieron el 3 de junio del año pasado a pedir ni una mena. Entonces nosotros consideramos que salir a la calle es la forma en la que se consiguen los derechos. Así que bueno, por eso pedimos que salgamos todos juntos.